Tragedia en Felipe Ángeles. Una avioneta se estrelló en Felipe Ángeles, en la localidad de Santiago Tenango. El accidente ocurrió cuando la aeronave impactó contra una vivienda vacía. La avioneta primero golpeó una casa alta, causando daños, y luego se estrelló contra una vivienda más pequeña, que se incendió. Los vecinos ayudaron a controlar el fuego antes de que llegaran las unidades de emergencia. Desafortunadamente, se confirmó la muerte de los tres ocupantes de la avioneta. ¡Suscríbete al canal!